bien documentado. Vamos a ver estas imágenes que nos planteas. Vamos a poner, ¿me pides el video del Ministerio Público o el de los periodistas cuando les llama a muertos de hambre? Tenemos también un video de esta señora pues diciéndole a los guardias de seguridad estúpidos, les dice así en el Congreso. Igualmente, ¿cuál quisieras que pusiéramos ahora, querido Ricardo? Pues mira, hay varios videos, pero me gustaría, por ejemplo, iniciar con este donde ella agrede en enero de 2019 a un elemento de seguridad en el Congreso Estatal de Veracruz. Y bueno, hay un protocolo para que tú ingreses al recinto legislativo estatal, como en todos lados, y ella no lo quiso cumplimentar. Entonces, el elemento de seguridad le pide que lo haga y ella se enfada y le dice que ellos trabajan para nosotros, así le dice. hay referencia a los legisladores y no al revés. Entonces, vamos a escuchar y ver este video, por favor. ¡Suscríbete! 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 A ver, se quita. Pásenlo. Pásenle todas. Vengan. Todas. Pásenle. A mí me importa muy poquito lo que debemos hacer. A ver, Fernando. ¿Qué les va a tomar? Ricardo, no hay autoridades. Diputado, por favor. A ver, Ricardo, ayúdame. ¿Qué pasa, Jai? ¿Están bien? Sí. Fiscal, ¿alguien puede tomar, por favor, un dato? Todos son fiscales. ¿Con quién levantamos la denuncia? A mí me importa un demón. Si se dejó acá, si ustedes agarraron la mordida. Véngase, fiscal. Pásenle, fiscal. Ricardo. Pues qué barbaridad. Se escucha ahí una serie de situaciones verdaderamente indignantes. Pues le llama estúpido a un guardia. Dice que trabaja para ella, actuando de la manera más prepotente que existe. Esta mujer que ahora asegura ser agredida, Ricardo, por aquellos que le llaman traidora a la patria. No se nos olvida el nombre. María José Gamboa Torales. Querido Ricardo, te escuchamos. Así es, querido Toño. Pues aquí vemos, por ejemplo, ingresan al recinto, al Congreso Estatal de Veracruz, estos personajes. Ella dice solamente de dicho que se trata de fiscales, de fiscales estatales, pero no presentan una sola identificación. Y ella los mete con ese exceso de prepotencia, con ese abuso de autoridad que la caracteriza. Y no es solamente eso, Toño. Ha protagonizado diferentes escándalos. Hay otro video más o menos de...